Eso. Dale a mamá, aprobarle el hecho. ¿Por qué ser terapeuta ocupacional? Porque terapia ocupacional enfoca mucho lo que es la ayuda. Ayudamos a las personas a poder ser independientes. Buscamos que su ocupación, sea la edad que sea, sea significativa para ellos y promovemos en ellos un bienestar y una calidad de vida. Quise ser terapeuta ocupacional por el amor hacia los demás. Yo estudié terapia ocupacional en la Universidad Teletón. Mi casa, desde mis estudios ahorita, ha sido prácticamente la fundación. Considero que es una escuela que engloba muchísimas áreas. Es mucha la preparación que nos dan y realmente los fundamentos básicos que necesitamos para atender a nuestra sociedad están muy bien sustentados. Las experiencias que te llevas en cuanto a los profesores, a las prácticas y como tal a la institución, es una experiencia yo creo que no cambiaría en ningún momento de mi vida. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video.